Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Detienen a madre cubana en Cienfuegos tras críticas al gobierno en redes sociales. La policía le hizo un registro a Midaisi donde le ocuparon tres pullovers con consignas como patria y vida. Le fue además decomisado su móvil y está en proceso investigativo. ¿Cuál es el delito de Midaisi? Para tanta represión para una madre que no quiere mandar a su hijo al servicio militar obligatorio y no está de acuerdo con las leyes de este país ni con la constitución. Marrero Gil ha venido criticando al gobierno en las redes sociales. Sus publicaciones expresan la frustración y las dificultades que atraviesan las madres cubanas en ese país. Familia denuncia muerte de bebé en Santa Clara por negligencia médica. Yanisbel Valido Pérez, abuela de la bebita fallecida, quien detalló el desenlace fatal que atribuye además al colapso del sistema de salud pública en Cuba. A la niña le ingresaron el domingo pasado con más de 10 horas con fiebre. No supieron decir que tenía y empezaron a ponerle rocifén a ciegas. La niña convulsionó y la doctora dijo que era mentira de la madre. Luego hizo otra convulsión y es cuando empezaron a correr. La llevaron para terapia intensiva sin temperatura y sin presión. Le hicieron una placa diciendo que tenía una neumonía leve, que le iban a hacer una punción. Nunca le hicieron la punción porque nunca pudieron establecerla. Lamentó sobre lo que apenas es un apice de la tragedia familiar. Cuba no critica falta de ofertas en aeropuerto de La Habana, ni una simple barra de guayaba. Pude haber comprado ron y tabaco, pero Cuba no es solo ron y tabaco, como tampoco es una carátula de un libro del chef Fidel y un carro americano de los 50, dijo el viajero. Cuestionó además la oferta de libros en el aeropuerto y demandó textos sobre la arquitectura residencial del Vedado y de escritores tan importantes como Leonardo Paduro o José Martí. Además, en un aeropuerto europeo ves más guías turísticas sobre Cuba que en el mismo aeropuerto de La Habana, expresó el cubano. La activista cubana Bárbara Farad denunció el acoso de la seguridad del estado que mantiene contra su hijo Jonathan Torres, preso del 11 de julio, que se encuentra encarcelado bajo fianza. A mi hijo no me le estén poniendo trampas, porque cuando le pongan trampas para ver qué opina o deja de opinar, aquí va a estar su madre para defenderlo. Mi hijo no es ningún delincuente, simplemente quiere un cambio como lo quiero yo, como lo quiere mi país, mi pueblo, dijo Farad en transmisión directa por Facebook. Desalojan y detienen a madre con dos niños que ocupó vivienda en La Habana. Dailin Reyes Pedroso y sus dos niños de 10 meses y 2 años, respectivamente fueron desalojados de un cuarto que habían ocupado hace 8 meses y trasladados a una estación de policía bajo amenazas a la madre de quitarle a sus hijos. Régimen detiene a 14 damas de blanco para impedir su asistencia a misa. Aunque la policía política intentó evitar la participación de la dama de blanco en las misas dominicales, algunas de ellas lograron acudir a las iglesias donde se planificaron. En La Habana, Matanza, Santa Clara y Santiago de Cuba, al menos 21 madres o esposas de presos políticos pudieron pedir la liberación de estos y del resto que el régimen mantiene cautivos por ejercer su derecho a expresarse libremente.